al aire. Señoras, señores, estamos bueno al aire. Este, les habla Carlos Macho, me agacho, me despacho, tomo el chiste de coso de Inamín. Chivo y color exacta, son las seis de la tarde exactamente con siete minutos. Estamos con las informaciones al día. Seis y siete clavadas. ¡Clavadas! Me has hecho acordar que me están llamando siempre para obras teatrales para hacer un buen montaje. Ay, sí. Llegaron los bocaditos. Qué lindo, el catering. El catering. Se ha salido un bocadito. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué invitados tienes hoy día? Tengo invitados especiales e infiltrados también especiales porque vienen invitados de último momento, pero lo cierto es que siempre tengo un programa gordo, un programa sustancioso, un programa bueno, porque siempre yo me caracterizo por el profesionalismo y por estar todo bien cuidado hasta el último detalle. ¿Así es, Carlos? Claro. Carlos, así es. Sí, sí, ¿cómo estás? Ven, Carlos, todo bien por acá. Aquí todo, todo, todo trabajando, Carlos. Es verdad que eres Sissy porque a todos le dicen sí, 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 sí. No, Carlos, no, así no es, Carlos. Tú eres león, yo creía que eras cobra. Tenemos gran programa, Carlitos. Claro, ¿qué tenemos? ¿Qué invitados tenemos? Hoy día tenemos nuevamente a la gran Bernice Hernández. Bernice Hernández, esta cuviche extraordinaria que la cual yo soy suave. Pero ya ha venido varias veces. ¿Qué importa? Lo que pasa es que estaba pasando por acá, la jalamos. Claro, lo que pasa es que 100 millones están a mí. Bueno, pero el gran, el, el, sigue hablándose de Michel Soifig, Erick Sabater. Parece que Michel se va a sentar esta semana al sillón, no van a reforzar el sillón. Pobre sillón. Hasta veinte, cinco mil soles nomás ganó este Erick Sabater, pero ya se chupó de ganar más plata porque le están haciendo preguntas que ya no quería contestar al parecer, ¿no? Y con esa aparición de Erick Sabater ya tiene para vivir un par de meses más aquí. Bueno, el nivel de vida que tiene, bueno, me imagino que sí. Ojalá que no lo vayan a salir. En este héroe se van poniendo todas esas cosas, estos patas. Sí, todos se inflan como pollos, como pollos. No, no sé, hoy día estoy así. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, aquí no vienen esos artistas invitados tardones. Ay, no entiendo. El tráfico. El tráfico, entonces que salgan más antes, que sean responsables. ¿Por qué no lo llamas al Sandro? Que él siempre para en la esquina. Que salgan más antes. Tony Khan siempre para en la esquina que lo llamen. Claro. Que salgan antes más. Es de Nando. De Nando. Ságan los llamas, los invitados. Qué guapo, qué guapo ese chico. Michelle Soifer ha quedado bien ardida, bien ardida ha quedado. Pero si ya le sacó la vuelta también a Larry con el blow. Pero no es de caballeros tener que salir a hablar. O sea, la mujer sí puede decir, y el hombre no. O sea, tampoco podemos llegar a esos extremos. Ni ella ni él. Obviamente que aquí ha pasado algo y hay un conversado y ambas van a ganar plata. Es verdad, es verdad. Lo bueno que la cosa es que todos se están facturando, pues, ¿no? Es cierto. Todos se están facturando. Esa es la idea, parece. El Kevin, la Michelle. El Elik, el Kevin Blau, el Beto, así es. ¿Quién va a ser sentada en el sillón? Y ya se estrenó Pantaleón, la visitadora, porque pareciera que ya tiene tres meses de puesta en escena. Así es. Todavía no se estrena, ¿no? Ya. Todavía no hay que preguntarle a nuestro peruador Ureta que el que sabe, señor. ¿Qué va a saber? Er, Ternialacia. No sabe nada. Con sí sabe. Ternialacia, qué buena. Buena, buena. Bueno, bueno. Carla Tarazona cumplió 36 añitos. Está vieja. No, 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 no es así. O sea, 36 años la conozco como... Pero tiene tres hijos ya, pues. Ay, pero ¿para qué los quiere tener? Bueno, lindos son sus hijos. ¿Qué más? Ya, Carla Tarazona ya pasó. De mejor el tiempo de la Flavia Lago. Guapa la Flavia, ¿no? Claro. De la Luciana Foster. Claro. De la Chiroque. Todos cumplen su Chiroque. Aunque la Chiroque ya debe estar en 40, ¿no? ¿Qué 40? No, la Chiroque debe tener sus 39. No, 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 no. ¡Cabro malo! 22, 22. Bueno, este... Los hijos ya me sacaron del tema. ¿En qué estaba? Carla Tarazona, qué guapa. 36 años ha cumplido. No, sí, está bien puesto eso, 36. Se le ve re... Guapa, re... Qué empoderada. Todo ese cuerpo es canje. Personalidad, actitud. Todo es canje su cuerpo. ¡Claro! ¡Ay, no! Ay, ay, así hace sus masajes así, este... Sus rehidratantes a su cara, sus colágenos. Sus botox. Sus pepinos. Sus papas, rojas de papas, tomantes. Sus colágenos. Hasta con el verdulero tienen canje. Qué asco. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se va. Se va el... Rubén Arias. Se va Rubén Arias. El mozo del sucio hotel. Se va a caer la antena y si todo... Se va Rubén Arias. ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, Guti Carrera es captado... Está en México, Guti. Y ha hecho... Ha impresionado a las conductoras mexicanas con su cuerpo. Porque el Guti Carrera es saltísimo. Es el único cuerpo con telescopio incluido. Es el potro, pues el potro. De verdad, me parece un guapísimo chico. ¿Te gusta o no? Me gusta Guti Carrera. ¿Por qué? Así es y a lo mejor que... Tiene cosas ahí. Lo mejor que Guti Carrera, de alguna u otra forma, está enseñando lo que es los parajes del Perú, ¿no? Como el cañón del pato. Venga, usted es un buen chico. Pero está trabajando lo importante, pues. O sea, está haciendo... Cosa rara. Está trabajando en un... ¿Quiere apodos? Este, Tortundín y Andina. ¿Quiere apodos? A propósito, Yosimar. Yosimar. Oye, la ex esposa de Yosimar se está arreglando, está colgando fotos guapísimas en el Instagram. ¿Cómo que dice? Mírame, aquí estoy. Aquí estoy, estoy guapa, bella y estoy mejor que cuando estaba contigo. Eso quiere decir, ¿no? Es que tú cuando te separas no te vas a meter, no te vas a asumir en la tristeza. Al contrario. Reinvéntate, reinvéntate y véndete. Vende tu cuerpo. Además, todavía está para hacer unos par de hijos más. Naquiladita, que sea. Tanto como venderla. Qué bonito que le ha hecho una romántica sorpresa el Cristian Rivero a la Yanela Neira. Ay, sí, lindos. ¿Qué le hizo? ¿Un almuerzo cocino? Porque es la que me la robó, me han dicho. Ay, pero no, no. Sí, sí. La venimos imitando a la Cicelio, ¿no? Sí, sí. La Cicelio es guapísima, la locutora de Cacho. Guapa, que hay bien sencillo, humilde, chévere, profesional. Con 70 años. ¡Ay, qué basura! 70 años a la Cicelio. Ahora, mujer no se le habla de edad nunca. Nunca se le dice edad. Nunca se le dice edad. Porque no escucha. Claro. Volvió Suana González, llegó a pedir de boca. Oye, Suana González dice que se acabó ya su juicio, vuelve a la vida. Dice, dice que vuelve a la vida porque ella no hacía nada y la conoce. Y acá sí es una sex symbol. Acá sí todo el mundo. Acá está la plata. Acá está la plata. Este es el paraíso. Conviviente es el paraíso. Bueno, en Argentina es cierto, es una milanesa más. En cambio, acá sí es. Ajá. Acá es un baby beef. Ajá. Claro. Y la Suana González mañana le dan para que escriba en un diario. La van a tener en todos los programas. Y ella va a tener hasta un programa, te juro que de repente es la cuarta integrante de Los Exitosos. Qué fuerte foto tiene la Milé Figueroa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? De pantalón, mírala. Pero la han comparado con la Angie Cepeda, ¿no? Tiene el peinado, pero más alta, ¿no? Es guapísima la Milé, pero yo prefiero a la Angie. Ay, qué pasa. Ah, de actriz, de actoral. Claro, como actriz. Aparte que es muy guapa, muy guapa. Yo quisiera maquillarla. Una chapa paraureta, desmonte con cejas. Desmonte con cejas. Desmonte, ay, qué fuerte. Encomienda con brazos. Encomienda con brazos. Yo le pondría canastón de ropa sucia. Claro. O si no, si no, chapana con cola, pues, chapana con cola. O si no, o si no, barril de aceituna. Yo le pondría así, pelota vieja a medio inflar ahí al fondo. Así no tiene forma, así que... Es verdad. Sandiachola yo creo que... Ay, casi se cae la Rubén por quinta vez. Se para cayendo, Rubén, ¿no? Bruta, pues. Ay, bruta, no saben dónde camina. No saben por qué camina. Hay que cambiar esos lentes y urgentes. La galán de Vía María. Así es. ¿Qué más ha pasado? Bueno, va a venir este... Que venga, pues. El gordo, ¿cómo se llama? Es Gavivar. No, sí, va a estar por acá, ¿no? Sí. El ñoño porque está flaco ahora, ¿no? Viene ya en su... Ya para julio viene a despedirse Kiko nuevamente de los circos. No me digas, Kiko, sigue. Ya se había despedido. Ya. Fati, padre, me vengo a despedir de todos los chudupaquitos. Muchas gracias porque tanto cariño que me han dado en estos años que he tenido con ustedes. ¡Vengo a despedirme! Oye, Kiko se está despidiendo desde que tú vino. El congresista era niño. Kiko Genova, que reciba seis con quince. Regresamos en un segundo. Te cuento, pues, de que en el restaurante, en el centro de comisiones Avianca se presenta Bianca, Bianca, Luis Miguel, José José, Nino Bravo, todos de ellos hoy, ¿ah? Tú dirás, no, van a estar todos juntos, no. No, claro, de ellos hoy. Bianca, Luis Miguel, José José, Nino Bravo, de ellos hoy. Pero es tal cual, lo hace igual. El día sábado veinticinco a partir de las diez de la noche. Este sábado, ya. En Barranco, ¿no? Grau uno, tres, cinco. Chin, chin, venga, brinda. Oye, entender a todos esos de ellos hoy, encarnizados, ¿no? De los artistas de Estela. ¡Ay, no! Yo lo digo por el fin. De Luis Miguel, ¿no? Bueno, voy a anunciar mis redes para que mis seguidores, que pronto le estaré sorteando una camiseta de Chucho. Ahí está en el Twitter. Así es. Arroba Miguel Moreno PE en el Instagram El Inimitable17 y en el Facebook Miguel Moreno guión El Inimitable para sortear entradas próximamente en un nuevo local. A mí no quiero que ya me sigan porque me siguen demasiado. Ya pásame un poco, no seas así. Voy a darle, de todas maneras, voy a dar mi correo, creo, mi dirección, WhatsApp, de WhatsApp y de Instagram. Arroba Fernando Armas Carlos y en Twitter arroba Fernando Armas. ¡Ey! Ya los escapados y no sabes la que armado te cuidao. Ayer comenzó Yo Soy, pues. No me digas. La decimoquinta, sextagésima, quincuagésima temporada. Vamos a tomar como el Oscar. Pero está solamente hay tres nomás, ¿no? ¿O no? Bueno, está... Morán. Morán. Katia. Katia y... Johanna. Y Yovana... ¿No? Con su chop. Yovana González, ¿no? Con su chop en la mano siempre, ¿no? No, Yovana González no. Yovana San Miguel. Está con su chop siempre ahí, ¿no? Bueno, saludo a Hajime. Me insiste con un saludo. Qué pesado es. Pero yo le voy a dar un favor. Un favor, dice a Carlos Amesaga. Amesaga. O Amesaga, en Santa Rosa Callao. Gracias. Saludo para Carlos Amesaga. Besito para Hajime. Es un muertito que acaba de levantar. Morán lo viste ya. A Morán lo hemos visto, pero así bien madre. Estaba preocupado por sus hijos. Yo lo vi que estaba hablando, juzgando a la Katia, y lo empocharon a Morán, estaba tejiendo crochet. Sensible está, pues. Llora, llora. Él hace la mamadera. Qué bonito. No, pero se postea eso. Hace poco he visto que un padre con su hijo, desde chiquito, se han tomado fotos. Mira ahora, hace 29 años, al último ya, hasta ganas de llorar, tenían. Todos los días se fotografiaban. 29 años fotografiándose. 29 años. Juntos. Igual Morán con sus hijos se han fotografiado desde el primer día hasta ahorita. Todos los días se fotografiaban. Mira que llegó. Ay, Dios mío. Ahí está. Qué bonito. Llegó el peaje, el peaje. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Qué saliste? Ay, el productor, qué atento. Digo de allí. Siempre es así lo que las damas, ¿no? ¿Por qué será así? ¿Que nosotras? Oye, aparen con el Pedro Moral que tiene videos de Sheila. Ya, por favor. Esas cosas no se van a postrar. Pero el Pedro Moral está facturando. El Pedro Moral va a tener su show en la estación de Barranco. No me diga. Ay, pero por supuesto. Y de ahí se va el programa japonés. De verdad, porque lo están llamando para el Chamberlain. Y postula la próxima elección es a diputado. No, o sea. Así es, pues. Así es, pero no postura. Que hablen de ti mal o bien, pero que hablen. Sí, pero no es verdad. Eso es lo que dicen, pero no debería ser así. No, tampoco, tampoco. A ver qué cuidarse. Todo tiene su medida. Dijo Adríncula. Se viene Marc Anthony nuevamente. En agosto, agosto. Una sola presentación. Y va a estar acompañado de puro artista. De la Daniela Darkour, de Yahaira, de Diosimar, de Barreto. Y el show de comedia de Fernando Armas. Ay, qué bonito. En agosto no se lo puede perder. No se lo puede. Oye, a propósito de Marc Anthony. Ya has tomado como 45 fotos y eres feliz. A propósito de Marantoni. La hija de Marantoni con Jennifer Lopez canta hermoso. Un talento tremendo con la voz. Ah, dice que concretamente lo vi, ¿no? En la mañana lo vi. Canta hermoso, ¿no? Canta hermoso. La hija de Marantoni. Aparte de hermoso, ¿qué otra canción canta? No, canta bonito. Digo, que tiene buena voz. Tiene buena... Huey vibrato, chivato. Huey vibrato. ¿A quién le dice chivato, rosquete? No, digo que chivato. A mí no me vengas las chivatas. No, me digo, ¿qué dije vibrato? No, hay una cosa que... ¿Qué te pasa causa? O sea, allá, tranquilo. Un saludito para Karen Capuñay que esté en sintonía. Ah, un saludito para ella. Qué bonita mamá. Un beso grande. Son seis con veintidós minutos. Seguimos acá en la situación de amor en la secuencia. Casi chocan mi camioneta. ¿Sí? Está invicta, ¿no? Mi camioneta no, ya se chocó. ¿Una vez nomás? Una vez nomás. ¿De tu mano o...? Me chocaron por atrás un bus ahí en la Panamericana. No me digas, te destruyeron la plata. ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué tienes? Maneja bonito. Pero no, con hombres... ¿Qué te pasa, cuñado? Maneja bonito. Ay, ahora sí. Estoy en la radio. Disculpe, me están llamando. Así es. Está saliendo la girita ya. La girita, la chambita. Llega Orquesta Tempestad. Tempestad. Así como había un grupo huracán, ¿te acuerdan? Huracán, después había tornado. Y ahora va a venir lo que se llama Tempestad. Mira esto. Ay, qué bonito. Parece así de... ¿Cómo se llama? De ella, de ella. Orquesta Tempestad. Que pase de una vez nuestra amiga, por favor. Que pase. Hola, hola. Hola, chica, ¿qué tal? Guapísima. Claro, muy bien. Erika Tapia, de la Orquesta Tempestad. Ah, de Tempestad, sí la conozco. Tempestad. ¿Qué tal? ¿Cómo? Ha llegado tarde. Parece que se quedó en el peaje. ¿Qué pasó en el peaje? Seguro que tenías que pagar el peaje. ¿No tenías? Porque ahora sube, ¿no? Uno piensa que va a ser esos 5.70. Ahora, quién sabe, son 18 soles. Sí, imagínate cómo están, chicos. Primeramente, buenas noches. Gracias por la invitación y disculpen por la tardanza. De verdad que he volado, he volado, he volado. No te preocupes. Es la última vez que te vamos a invitar. ¿Eres artista peruana, extranjera? ¿Eres peruana? ¿Peruana? 100% peruana. Perucha. Ah, perrucha, sí. Perú. Peruana. ¿De qué parte del Perú? Mira, fui criada en Baguagrande, nací en Chiclayo, pero me criaron en Baguagrande. Qué lindo. Baguagrande, Chiclayo. Mi esposa es de Baguachica. ¡Ay, tengo esposa! Que se pare y salude como reina. Dice, por favor, los enfermos. Sí, listo. Ahí ve, y ahora siéntate. Oye, todos te tienen verde. Te encantan los verdes. Cuidado que te falta la chalina y eres la Susana Villarán. O sea, ¿cobras en verde también o en sol? ¿En verde? Claro, en verde. Tiene que ser como debe ser. ¿Cuánto tiempo con Tormenta? Tormenta, ¿cómo es pasión? ¿Cómo es ser? ¡Tempestad! Ay, no sé con qué desastre vienes, pues. ¿Con qué desastre vienes? Venimos con una tremenda tempestad. Somos desde Chachapoyas. Desde Chachapoyas. Desde Chachapoyas. Un saludo para toda mi gente de Chachapoyas. Y bueno, ya tenemos más o menos 12 años de trayectoria. 12 años. Hacemos temas para el nororiente, algo selvático, pero ahora venimos con una nueva propuesta que es un poquito de la fusión con el sureño, ¿no? Sureño con la cumbia y todo eso. Estamos en las fusiones, pues, ¿no? Las fusiones en todo tipo. Se quieren fusionar contigo acá los chicos en San Álborostados. Y soy soltera, por si acaso. Ay, claro, por supuesto. Ah, mira Jaime, es soltera. Un artista soltera disfruta mejor su arte. Claro que sí. Porque después estás pensando en que la pareja, ay, me está esperando abajo, me va a mirar, me va a... No, mejor solterita, amiga. En tus redes sociales para seguirte. Bueno, nos pueden encontrar como Orquesta Tempestad en el Facebook. Tenemos Facebook, página de Facebook. También es el Facebook personal de Orquesta Tempestad. Y bueno, para el número 998-5848-90. ¿Pero tu Instagram? Instagram, por el momento estamos todavía... Facebook. Facebook, sí, pues. ¿Qué o cómo? El personal, creo, yo tengo como Erika Tapia. Erika Tapia. Me pueden buscar en Instagram como Erika Tapia. Rubén, por favor, a ver, sigue Erika Tapia y mañana mismo ya le tienes cita para salir a la almorzada. Porque Rubén es así, bravo. Rubén Arias es el sonista. Ahí mismo hace contacto y las chicas al día siguiente están cenando con él. ¿Cuántos son los integrantes de Orquesta Tempestad? 14. Sí, aproximadamente somos 15 integrantes. Justo. En la delantera somos tres mujeres. ¿Tres mujeres? Dos varones, pero antes Tempestad, anteriormente eran varones. Eran varones, pero se transformaron en mujeres. En mujeres se transformaron, todas las chicas se transformaron, todos los chicos. Vamos entonces a escuchar música de Erika, todavía te van tan pauteando. ¿Dónde han estado tocando, sonando? Mira, últimamente, ahora, 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 hemos estado por allá por Chachapoya justamente ya y ahora nuevamente vamos a regresar para julio. Para julio ya nos están solicitando bastante porque ya los temas están sonando por... Chachapoya es lindo allá. Zona turística. Y por cierto, Arturito, un saludo desde Chiclayo. A mi gente, Chiclayo. De Raúl Manayay. Raúl Manayay, claro, la Raúl. Ah, sí, Raúl. De tu vecindario. Mi visita es la victoria, la gente de Chiclayo. Claro que sí, acá entra la música juntamente. La suelta, suelta. Ponte el audífono, mi amor. Ponte el auricular. De Chachapoyas. De Chachapoyas para todo el Perú. Alberto Escomedo. Un saludito para toda mi gente linda. Estorios, preve. Exitosa, la radio del Perú. Lo mejor de lo mejor. Te informa yo en la verdad. Exitosa. Pepe está. Estoy llorando, enamorada, por ti, amado mío. Me siento sola, abandonada, sin ti, amado mío. Mi muño. Es de tu orquesta. Quiero que vuelvas, venga a mis brazos, quiero tenerte, quiero sentirte. Acariciarte, amado mío. Es como una salla, ¿no? Salla ahí con cumbia. Es un sureño. Un sureño. Una fusión, una fusión. Un sureño. Ella decídmelo en salla. La manito, la manito se arriba. ¡Con la manito se arriba! ¡Con la manito arriba! ¡Con la gente la uu! Ya vayan acá, ya vayan comiendo su cu y su pachamanca, su rocoto relleno. Así que ya lo saben, ya lo hablo, lo hablo, lo hablo Arturito. Así, ¿ah? Nos vamos, dos chachapollas. Vamos, Fernandito. Vamos, chicos. Ahí se viene. Eso. Mamacita. Yo no comprendo, que poco entiendo, por qué te amo tanto. Solo le pido al Dios divino, que tú regreses pronto. Sonríe. Quiero que vuelvas, venga a mis brazos, quiero tenerte, quiero sentirte, acariciarte, amado mío. Solo en mis sueños yo podré tenerte, solo en mis sueños podré disfrutarte, ser el consuelo de mi pobre vida, enamorada, triste, abandonada. Solo en mis sueños, yo podré tenerte, solo en mis sueños podré disfrutarte, ser el consuelo de mi pobre vida, enamorada, triste, abandonada. ¡Eso! 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 ¡De chachapollas! ¡Está bonito! ¡Para todo el Perú! ¡Orquesta Tempo está! ¡Esa es tu orquesta, Lalo Capuñay! ¡Eso! 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 ¡Te informa con la verdad! ¡Ah, yo soy Cora! ¡Ri! ¡Como anoche! ¡Ri! ¡Hala! ¡Fuera pausita comercial y regresamos con más de su encanto! ¡Fuera pausita comercial y regresamos con más de su encanto! ¡Fuera pausita tempo! ¡Así es! ¿Y las tres chicas son también de Bagua Grande, Chiclayo o tienen el Bagua Chico? Mira, te contaré que una de ellas es de Cucalpa y bueno, la otra es la menor del grupo que tiene 17 años, es de acá de Lima y bueno, el resto de integrantes y la mayoría es de ella, del Noro Oriente. Del Noro Oriente, sí. La selva. Donde hacen buena música. Muy linda tu canción, esta canción. ¿Qué título lleva esta canción, la que hemos escuchado? Se llama Quiero que vuelvas. Quiero que vuelvas. Quiero que vuelvas. Estén pa' mi lado. Y así como Quiero que vuelvas, ¿estás esperando también a alguien que vuelva o no? O ya lo que ya pasó, pasó. Ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado. Oye, me decías que tú te has presentado también Yo Soy. Sí, tuve la oportunidad de estar en Yo Soy como Miriam Cruz y la chica del can. Miriam Cruz. Una hermosa experiencia también y bueno, ¿qué más que el programa siempre da oportunidad? Sí, no, el programa sí, es mostrar su talento porque en verdad la imitación a veces no está bien hecha, pero la canción, ahí cantan muy bien, ¿ah? A veces no se puede porque para hacer imitaciones hay que tener un don especial, pero de que cantan, cantan. Sí, de verdad que hay mucho talento, pero como tú dices hay que ser un poco, una imitación no es fácil de hacer, ¿no? No es fácil, pues. Pero de que hay mucho talento en el Perú hay demasiado talento, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, ahora las presentaciones que tienen, ¿está dónde se va a presentar? ¿En qué tornado? ¿En qué estado? ¿En qué situación? Mira, estamos en julio ya por Amazonas, por Jaén, por Chachapoyas, nos vamos hasta Moyobamba, así que toda mi gente linda por allá que nos esperen. Se podría decir que ese es su mercado de ustedes, ¿no? Claro. Por el nororiente, ¿no? Por el nororiente, y bueno, y también siempre hemos ido por Arequipa, por Nazca. Y acá en Lima han venido para promocionar esto, se están establecidos en Lima, han venido, tienen una presentación por acá, cuéntanos. Bueno, mira, te diré que estamos... Queremos saber qué hacen mañana a las 10 de la noche, ¿no? Nosotros estamos estables aquí, pero el dueño, sus raíces, su origen es de Chachapoyas. Ah, es de por allá. Ah, pero usted, su centro es acá. Es acá. Un saludo para el señor Alberto Escobedo. Alberto Escobedo. El secretario de la orquesta, así es. Pero siempre, siempre vamos a Amazonas, siempre vamos... O sea, la orquesta Tempestad fue la primera orquesta del nororiente, ¿no? Acá, justamente, estoy viendo infografía y información. Ha sido, bueno, puro caballero nomás, conformaba Tempestad. ¿Qué pasó con...? Y eran un montón. Eran como 50, me parece, la película 300. En ese entonces fue, ¿no? Hace años atrás y ahora ya se viene con nueva propuesta, ¿no? Con lo femenino, ¿no? En la delantera. Pero siempre conservando, conservando sus mejores temas. Regálanos algo de la música de la señorita Cruz, esta de... Miriam Cruz. De Miriam Cruz. Ah, claro que sí. Por favor, ¿podríamos escuchar a Miriam Cruz? Miriam Cruz. La loba, la loba. La loba. La loba. Que no soy una loba. A ver, por favor, tírate... Vamos a buscar la piel. La piel de la loba. De la piel de la loba. ¿Te consideras una loba, tú? Claro que sí. Todas las mujeres... Tienen algo de loba. Tenemos una lobita. No. No. Axel Ross. A ver. Si no, imagínate. Todas las mujeres seríamos frías. Claro. Tienen que tener... A ver. ¿Tú crees de vagua? ¡De vagua! ¡Arán! Del calor. Ahí está, la loba. A ver, vamos. La loba, loba. Recordando, recordando... A lobatón. ¡Eso! Para todas mis lobitas. ¡Ay! Para todas las loas. ¡Ricos! La loa para veterinaria, mis hueitas. ¡Ricos! Dime que es... Que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche. Que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime que es... Si solo como amigos andamos de trafrazo. Es... Que me compre un vestido que baile... ¡Baile, Alex! ...toda la noche conmigo. Que quiera abrazarme... ¡Una loba! ...el pelo acariciarme. Dime que haces si él es tu buen marido, yo tu amiga con mi fiable. ¡Raviv, David! ¡Raviv, David! ¡Raviv, David! ¡Yo no soy! Yo no soy una loba, no. Yo no voy a comértelo. ¡Para, para, 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 para! Yo no voy a deshilar tus pernes y a mandarte los... ¡Los cuesos! Yo no soy una loba, no. Yo no voy a comérmelo. ¡Ja, ja, ja! Mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. Oye, tiene linda voz, ¿verdad? Tiene su voz muy tierna, esta voz muy dulce, muy cándida. Muy cándida tu voz. Atercio pelada. ¿Cómo te cuida la garganta? ¿Cómo te cuida la voz? Bueno, la verdad que un cantante tiene que evitar muchas cosas heladas. Por ejemplo, el ají siempre trata de que... Nada de helado. Nada de helado. Ni de costado, ni de frente. Pero eso es inevitable. Ay, inevitable, sí. Bueno, helado, ají, fumas, no... No, 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 no me gusta fumar. Licor, un poquito... Un poquito. ¿Por qué no? Cuando se da la oportunidad. Para calentar el garganta. Porque se nota que tienes barriga chelera. Mentira. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que te apuesto tú? ¿Te parece que eres un cono de lo panamericano tú? ¡Malo, malo! ¿No? ¿Te crees un fosforescente? ¿Por qué así ese color tan llamativo? Ya lo dijo. Eres un plumón con sonrisa. Porque, imagínate, la orquesta va con el vestuario, ¿no? Ah, con el vestuario. ¿Cuál tipo de música que hay? O sea, pueden tocar ustedes sin oscuro, ya, fácilmente. ¿Y dónde es la orquesta? El verdor. El verde, ¿no? La naturaleza. El verdor. Sí, y estás de verde como serás de madura. Podrían mandarle un saludo a mi amigo Alex Manrique, que está siguiendo la transmisión. Y dice que tienes una voz encantadora. Alex Manrique. Bueno, un saludo fuerte y grande para Alex Manrique. Ahí está. Ya, complacido, mi amigo. Un besote, un besote, un besote. Un beso. Bueno, yo saludo nada más. Ya cumplí. Ya cumplí. Con cintura batea, ya cumplí. Que le noto peinado, tu pelo. Eres de chincha porque tienes raíces negras. No hay para... Todavía no sale para el tinde, pues. No hay para el tinde. ¡Cabro malo! Es malo, la verdad. Es la moda, es la moda. La moda, pues. Tú sabes que ahora es acá, es de las raíces negras y... Mis canas. Siempre el negro por dentro. Siempre el negro por dentro. Qué lindo. Siempre. Tiene que ser así. Y vas a comprar tu ropa en Amarra también, me imagino que... Por supuesto, todos compramos... Como toda mujer campechana, como toda peruana campechana. Claro. Amarra, ¿no? Ahí de todo precio, de todo gusto. Las divots van a comprar allá las calmetas. Ahí hemos comprado los vestuarios en Amarra. Claro. Los vestuarios son de Amarra. Ahí está la mejor ropa, algodón, pima. Claro. Otra cansocita que nos pueda regalar. La última ya, porque... Un tema más, para salir a bailar, por favor. A ver, otra canción. Otra canción que nos pueda regalar, Erika. De la orquesta, de Miriam Cruz. De la que tú te sientas cómoda. Ustedes, a ver, qué quieren escuchar mi gente linda. De la que tú te sientas cómoda. De la loba. Ya pasó de la loba. Desde la tempestad, yo creo, ¿no? Desde la tempestad, pero vamos a escuchar la voz. Una de las voces masculinas también puede poner corazón necio, por favor. Bueno, es la grabación de varón, pero de todas maneras quiero que lo recuerden. Igual tú la montas. Recuerda que Silvido de Amor también es de tempestad. ¿Cómo se llama? Silvido de Amor. Silvido de Amor. Esa canción dice, otra vez vayé, otra vez lloré, culpable es mi corazón y yo siempre te esperaré. Ah, sí, muy buena. Muy buena. Silvido de Amor. Silvido de Amor. Puedes ponérmela esa si gusta Silvido de Amor. Miguel Enrique Portia Arbaiza, ¿lo conoces, Miguel Enrique? A Miguel Enrique Arbaiza Portia Arbaiza, ¿no lo conoces, no? No, 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 verdad. Sería un gusto conocerlo. Corazón Necio. Corazón Necio, ahí vamos con Corazón Necio, recordando aquellos temas de tempestad. De tempestad. Sus mejores éxitos. Vamos a bailar, Gerli, eso. Ahí está. La manito no se ha movido. La manito está arriba. Y este domingo estamos en mi casa. Ya deja de llorar, ella no te ama. Te amas, corazón tonto, la tienes que olvidar. Vamos cantando. Vamos cantando. Ella no te ama, te hace mal. ¿Qué cosa? Amarla tanto. A mí no me ha ganado. Ella tendrá que pagar todo lo que me hizo a mí. Mientras yo la amaba, ella me engañaba con mi mejor amigo. Maldito, ¿eh? Si yo te dije. Basura. No seas necio, corazón. Ella nunca te amó. ¿Cómo? Ella es traicionera, mala embustera. Que te engaña, corazón tonto y necio. Eso. Deja de amarla, corazón tonto y necio. Tonto y necio. Deja de llamarla, corazón. Erika Tapia, Orquesta Tempestad, nos estamos yendo. Gracias. Gracias, Erika. Muchísimas gracias. Redes sociales, contratos, números. A ver, por favor. Ya saben, estamos con Orquesta Tempestad. Búsquenos, por favor, al 998-5848-90 para contratos. Un saludo para Alberto Escobedo, Laboratorios Prame. Un besote. Listo. ¡Volvemos, volvemos! Pausita, 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 pausita. ¡Continuamos! ¡Continuamos, señores! Y continuamos con el programa Los Exitosos del Humor. Y estamos con uno de los grandes, obviamente, los grandes nuevos oleros, que tiene una canción extraordinaria dentro de las gran bagaje de canciones que tiene en su haber. Se trata, nada más, nada menos que de Jorge Conti. ¡Hola, Jorge! ¿Qué tal, señoras y señoras y chistosa Arturo? Oye, Fernandito y Miguel. Fernando y Miguel, Arturo, maestro. Oye, Jorge, ¿se van a reunir con Rulli Rendo? Sí, con Billy Gordán. Después La Fragua, una orquesta de la década del 70 también. ¿La década de cuánto? Rulli Rendo. Del 30, ¿todavía vive? Mucho Bustamante y la Sonora Matancera. La Sonora Matancera. Contigo en la playa, contigo en la playa. ¿Quién no se va a acordar de esa canción que nació en el 1964? ¡Ah, su merda! ¿Es verdad? Faltaba tres años para que yo nazca. En 1964. ¿No había nacido todavía, Fernando? ¿Ya había nacido, Fernando? No, todavía, todavía. Yo tampoco. El Mucho Bustamante va a estar también. También. ¡Suéltala, contigo en la playa! Contigo en la Iapla, contigo en la Iapla. Yo esto no me lo pierdo. Esto no me lo pierdo. Es la más difundida en todos estos tiempos. Es todo. En la década del 60, 80. En todas las décadas. Hasta ahora las cantan. En Facebook se hicieron un reconocimiento especial que me gustó tanto. Qué bueno, qué bueno. Las citas de la gente, los campeones. Qué bueno el reconocimiento que hay a través de las décadas, que la música queda, ¿no? En lo cala y en lo más profundo de los corazones peruanos. Mira tú, mira tú. Bonito, hermoso. Mira tú. Y la gente lo sigue coreando, la gente lo sigue cantando. Todos los veranos. Todos los veranos. Vuelve. ¿Qué es un himno? Era como una cortina. Un clásico. Era una cortina para muchos programas de en verano, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, claro. Qué río. ¿No gané nada? Te dan tu regalía, Jorge. ¿Algo? Me dan en el... En Abday. No, en Sony, en la Sociedad Nacional de Interes. Ah, pero sí te dan tu... Vamos a escuchar, vamos a escuchar música, por favor. A ver, este, Jaimito. Ahí está. Lo doy mano al pecho. Levanta. Es un himno. No, este verano yo no iré. Contigo a la playa, contigo a la playa. No, este verano yo no iré. Contigo a la playa, contigo a la playa. No iré. Eh, eh, eh. Éxitosa. Si te llegas a atender al sol. Contigo a la playa, el sol de tu hermana. Tú provocas siempre con la playa. Tortilla de raya, tortilla de raya. Está buena tu hermana. No iré. Eh, eh, eh. Y dices, tú lo sabes, tú lo sabes. Y que por ti, yo loco estoy. Todo lo sabes, tú lo sabes. Lo mucho que tú traigo. Ah, tío, reloj. Estoy junto a ti. Sábado 25. Radio Roma. A la playa no iré. Eh, eh, eh. Sábado 25 de mayo, 10 de la noche. En el Maracaná. Torte verano yo no iré. Tortilla de raya, tortilla de raya. Torte verano yo no iré. Jugo de papaya, jugo de papaya, jugo de papaya, jugo de papaya. Eh, eh, eh. Eh, eh. ¿Por qué no te callas? Eh, 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 eh. La��... Las fotos. Que el peaje se vaya, que el peaje se vaya. Eh, eh, eh. A ti, a ti, a la playa lo iré. Norte, verano yo no iré. Ganamos el haya, ganamos el haya. Norte, verano yo no iré. Jugo de papaya, jugo de papaya, lo iré. Eh, eh, eh. Por manejar mucho no tengo raya. Eh, eh, eh. ¿Cuántos años cantando? Un aplauso para Jorge Conte. Jorge, ¿cuántos años? Eres un canalla, eres un canalla. ¿Cuántos años cantando, Jorge? Hinchas del cañaña. Hinchas del cañaña. Hinchas del cañaña. Tío Ronco, 55 años. Claro, pues. Tú sí, Mariel lo conocías de Petido Roque, obviamente. Por supuesto, yo conozco a Jorge Conte. Va a haber un mano a mano. Eso no me lo pierdo. Mano a mano. ¿Te acuerdas cuando, Jorge, te acuerdas cuando se enfrentaban los boleristas con los baladistas? Ah, sí, sí. Yoni Marfan, ¿no? Guiler. En los teatros. En los teatros, claro. En los Olivos. En los Olivos, ahí. ¿Qué? Ah. Ah, traigo su long play. Dicen, no entran en la compactera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Oye, Jorge, ¿y te acuerdas cuando también tocaban en los teatros y iban también las vedettes, ¿no? Era vedette, baladista. Nos ponían ballet. Nos ponían ballet, claro. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cuál era? ¿El Metropolitano? No. ¿Teatro, cómo se llama? No, no. El Tauro, Cine Tauro. El Tauro, claro. El Cine Excelsior. Cine Excelsior. Cine Excelsior. Tantos cines, ¿no? El Ídolo. Ahí vendían mis destapadores. Sí. En esos eventos que duraban cuatro o cinco horas, teatro lleno. ¡Teatro lleno! ¡Teatro lleno! ¡Colas! Hasta que ha ganado buena plata el hombre. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! Mira, el peruano nunca ha ganado. Nunca gana el artista peruano. Pero... ¿Y tus hijos viven también del arte o...? No, no. ¿Tus hijos se dedican a su profesión? Venden chupetas, viven del arte. Y están muy bien. Están muy bien. Han salido buenos chicos. Felicidades. ¿Tú tienes algún parentesco con el italiano Conte? El Conte y el de... El de Italia. El jugador de fútbol Conte, que nos metió un gol. Se parecía... Se parece al entrenador de la U, Eduardo Rey Manera. ¿Te acuerdas? ¿A Senesa italiana o es un seudónico? No, sí, sí. A Senesa italiana, obviamente. Exactamente. Y francesa, te tengo dos. Y francesa italiana. La come tu pan francesa siempre para mantener la salida. Y con tu música, Jorge, ¿por qué países has viajado? Bueno, mi música se conoce... Esto de, por ejemplo, en Facebook hicieron un concurso. Ya. Pusieron, vamos a ver la popularidad que tenía Jorge Conte. ¿Y qué resultados tú? 500 personas, hermano. 500 mil personas. Terrible, hermano. Claro. Este sábado ustedes pueden disfrutarlo, Jorge Conte, en el sábado 25, a partir de las 10 de la noche, en el Maracaná. Olvídate. Realmente la crítica... Qué lindo. No, pero muy bueno. Todo tiene su época, ¿no, Jorge? Sí. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo mi música para toda la vida. Claro, obviamente. Yo muero cantando. Eso es lo más importante, tenerla para toda la vida. Acabas de decir algo... A mí la Maluma no sé si durará toda la vida. ¿Qué opinas tú de la nueva música, Jorge? Acabas de decir algo importantísimo. No, no me gusta. No te gusta. A mí tampoco. El artista muere en el escenario. ¿Cierto? No, realmente... Lo más lindo para un cantante es morir en el escenario, cerrar los ojos y sentir el... Ay, mira, qué nostálgico. El aplauso del fútbol. ¡Bravo! Seguido y se siente, así se siente. Yo quisiera morir cobrando en la caja. ¡Ja, ja, ja, ja! Cobrando en la caja quisiera morir, pero bueno. ¿Ruli Rendo también? ¿Cuántos años tendrá Ruli Rendo? ¡Uh! Bueno, es menor que yo. Tiene más años que... Ruli tuvo una época muy linda en México. Lindo en México, ¿no? Tiene un poco en el toque de Ruli allá. La hizo, pero... El mocho. ¿Y sabes qué? Y vivo porque agarró y metió contigo en la playa y tuvieron pastillo. Allá. Guahuatusi. Guahuatusi. ¿Cómo es un poquito de Guahuatusi que también es archiconocido esa canción, ah? Linda. Linda, la puedes cantar así un poquito a capela, ¿no? Guahuatusi. Un poquito, ¿no? ¿Cuál? A ver... ¿La tiene, Guahuatusi? Guahuatusi. 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 Tiene que tenerla. Algo para chupar. No, no, no. No tiene una canción para... Y Guahuatusi sale al toque. Jorge, no tienes una canción para tomar. Un par de chupes. Para destapar unas verdes. Usted tiene que regresar acá para devolver la plata que se va a robar. Yo no voy a... Primero que pague barata, carajo. Le debe un saldo. Le tiene un saldaño todavía, dejando Cholo bien con Chan. Están pidiendo otra vez contigo en la playa, Jaime. Qué pena. No, Guahuatusi. Guahuatusi es... Guahuatusi. ¿Dónde están metiendo las entradas este, Jorge, mientras tanto? En teleticket de Google y Metro. Ok. Ustedes pueden llevar de 10 en 10, 20 en 20, lo que quieran. La cosa es que se va a llenar, definitivamente se va a llenar. Guahuatusi es B-W-H-A-B-W-A-T-U-S-I. Este es sábado y es a las 10 de la noche. Porque Conti. Ahí va. A ver. Ahí está, ahí yo te dije. Clásico también fue. Clásico, pecuniao. Guahuatusi es... De acuerdo cuando salí de la maternidad. Yo cuando era feto, bailaba fetito. Guahuatusi es... Guahuatusi es... Guahuatusi es... Si tú te fijas bien, tú lo bailarás. Cuando era un espermatozoide. Estaba buscando mi óvulo Un huesero, por favor Hay que bailarlo y nada más ¡Qué linda música la descalzación! Este preservativo no va a poder conmigo ¡Eso! ¡Qué bonito! Pero en Watusi te hace muy feliz Tú nunca dejes de bailar ¡Qué río! ¡What do you want to see? ¡Jorge Jotti! ¡Oh nena, mira bien! ¡Cómo lo bailo yo! ¡No se lo pierdan! ¡Es este sábado 25 de mayo! ¡Gracias a Hajime! ¡Nenna, vamos a bailarlo ya! ¡Tengo ganas de poder gozar! ¡Este ritmo es para hechizar! ¡What do you see? ¡Es ya mi pasión! ¡What do you want to see? Me acuerdo de mi primer baile con la tigresa ¡Oh nena, mira bien! ¡No lo bailo yo! ¡Au! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Gracias a... ¡A Ptex! ¡Vacate! Oye, Jorge Jorge, ¿tienes todos alguna... Algo de Elvis Presley, ¿no? O sea, ese rock español, pero... Sí, sí, pero... Como referente un poco Con mi estilo Con su estilo, sí, sí A los Fonsi A los Fonsi ¡Wow! Jorge, muchísimas gracias por haber venido al programa Gracias por tu tiempo Gracias, Jorgito A ti Gracias, Jorgito Bendiciones, bendiciones sobre todo Ya estuvimos allá Ya estuvimos allá en el programa Allá, mira, venió Arturiano Oye, a ti también Gracias, Jorgito Gracias El sábado 25 El sábado 25 de mayo Los espero a todos En el Maracaná Que vamos a abrazarnos Vamos a hacer una fiesta de la nueva ola Un recuerdo maravilloso Que va a quedar impregnado en mi corazón Y en mi alma Gracias Gracias Hasta mañana Contigo la playa 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 Hey, hey Hey, 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 hey Gracias.